hola este estos son colores para este dúo de 24 piezas no se mira bien en doble color es punta número 4 son gruesos y son triangulares son de la marca Trime en esta gama también manejamos lo que son tonos pastel igual de 24 piezas y tenemos de 12 piezas de igual manera estos los tenemos 130 también trabajamos los que son en estuche metálico que son del mundial estos son de 24 colores nuevos estos van llegando de hecho a hoy nos llegaron cuenta es la bandera de méxico y trae un sacapuntas y nos dice don beto que es inédito va llegando solo aquí en anemones y también trabajamos así aunque se ven iguales no lo son porque este trae las banderas ok y este en cuanto está 160 está el 160 igual nada más cambia el diseño no son de lata de metálico ok trabajamos de igual manera estuches más grandes vean este está súper bonito viene siendo una maletita trae colores dobles trae metálicos trae este neones pasteles y borrables son colores borrables esta lo tenemos en 680 680 680 está súper súper bonito este igual son triangulares y trae colores borrables también si es lo que dice ya borrables y todos son dúos ok ese si ustedes checan la pura maletita es cara es de aluminio ok la pura maletita es cara la pura maleta es de aluminio mira trae 132 colores en total si quieren dar un buen regalo si uno de estos chicos de hecho aquí mira aquí vienen los colores que vienen pasteles neones está bien padre está barato 680 ahorita ya no tanto si pero si me pide pues ya vengo para acá también trabajamos este este está más grande este es más grande 120 pies mira ay también es un maletín ok bien de igual manera igual los colores los estoy en la parte de atrás ajá lo volvemos a abrir ay muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ok errores técnicos fallos técnicas diría la ok así y trae una mandala de obsequios ok mira ahí para que luego luego lo saquen y lo empiecen a usar y a colorear sí para el desestrés sí mira dicen que escribe mucho sí sí lo usan para el desestrés sí viene así y son colores pastel colores metálicos igual colores los clásicos que aquí le llamamos ajá y colores neón y pastel vean qué bonitos y esta qué precio tiene 700 700 120 piezas ok ajá también trabajamos vean esta casita hermosura chicos es tetera me vi taza de tera ajá y creo que este es un seguro con truco dice don Beto con truco eso sí y el precio chicos 90 pesos 90 pesos está súper bonita mira y ahí está ya no se sale solamente es la tasa noventa cuantos ok tenemos también portalápices ajá aquí le ponemos portalápices de chochitos y ya puedes poner tus lápices colores plumas y sacapuntas sí este está en 46 pesos 46 ajá pluma pegamento eso para mí es nuevo sí es pluma pegamento sí está en 13 pesos no viste allá con Carmen que tiene cúter sí está súper padre está 13 pesos en 13 también este fue muy popular el sellito ok tenemos son para sello para margen preescolar o los de primer grado que les pide que que este como que pongan margen cuadro chico y cuadro grande ok son tallitos está en 25 pesos sí vean punto punto tacho sí para no estarlo haciendo de a poquito a poquito ya este ya los tiene aquí vean y ya nada más de echar la tinta y ya los ponen ok ok este que precio tiene 25 pesos 25 tenemos pluma borrable espérame esta es pluma borrable sí de gatitos tenemos gatitos piñas y conejos nada más que el de conejos pues se agotó nada sí tenemos pero ya no nos dio tiempo llegaste muy rápido jajajaja bueno es borrable vamos a hacer una pequeña demostración es así y en la parte de atrás está la gomita ok y esa que precio tiene 50 pesos la docena el paquetito ajá así con dos ven 50 chicos hay frutitas conejitos y gatos vean los gatos están bien bonitos ajá ok las frutas traen piñitas sandías y bananas peras peras ya ves allá con caro tenemos ahora el repuesto si el repuesto es de estas plumas ah exactamente ok tenemos lapicera garrita pero de peluche pero de peluche que bonita a ver le das cuenta mira y esta que precio tiene esta en 50 pesos 50 ajá esta muy peluchuva si pues a las que están amantes de la para todo lo que es gatitos de gatos si que está ahorita también en tendencia a los gatos aquí tenemos de estas chicos si este le llamamos set de constelación ajá consta de una libreta ok con hojas blancas como para más o menos para locaciones trae dos guachis ajá igual traen con diseño y trae un dije ok como péndulo como los de antes como los de los relojes ah vean que bonito y este set que precio tiene anteriormente su precio era de 190 ya lo tenemos ahorita con un precio de 120 pesos 120 chicos de 190 a 120 para que se vengan así que aprovechen y se animen a venir a comprarlo ajá tenemos pluma borrable de animalitos ok igual este está en 75 pesos la caja con 12 piezas ajá la por serie también se vende de igual manera no han esperado mucho sin la caja la serie está en 26 con 4 perfecto tenemos agendas bts no puede faltar no puede faltar obviamente trabajamos dinosaurios también tenemos gatos vean el de gatos y cebras ya 2023 y es 2023 si es la que estoy viendo a los que compran este material hay un buen tiempo para venta ahorita si un buen tiempo si lo compran ahorita no es de que digas se me va a quedar y es bastardo no pues para el otro año gracias y esta es que precio tiene 75 pesos 75 la agenda cualquier diseño que es 20-20 tenemos libreta lettering ya se nos fue este año ya se esto también lo piden mucho de puntitos lo de lettering está si como que muchos están ajá está tamaño francés en 40 y tenemos de bolsillo también este está en 21 igual si con diseño de los spray kit tenemos lapicera de silicón este en cuanto me hice 40 y 21 horas de bolsillo 40 y 21 ok tenemos igual lapicera de silicón hay lapicera si una lapicera mira te das cuenta siente la textura es silicón ay que rico como tal pero esta duro chico si exacto es lapicera dura mira que bonita por dentro también esta borrada está en 155 155 así es ok aquí le decimos chichitos a todos ok que le vemos pero chichitos también ponemos con chichitos esta es monedero de bts está en 95 la docena 85 la docena 85 la docena trabajamos igual sacapuntas de bts manual todo de bts aquí hay la mayoría encuentran muchas cosas aquí luego es bien difícil encontrarlo de bts en serio? si aquí tenemos de muchas cosas tenemos plumas post-its si es lo que voy viendo este en cuanto esta? este esta en 50 ok esta es libreta de hoja negra pasta dura esta en 60 pesos 60 esta bien padre igual aquí tienen plumas para esta libreta si exactamente aquí trabajamos lo que es la pluma morandi la morandi es tibet para la hoja negra este es set de oficina ay pero bonito por el bonito si creo que no se puede abrir pero trae clips trae chichetas o como le llamen y trae los corta hojas como le llaman? si lo segurito es esto si ajá está en 50 pesos tenemos así el especiero este le llamamos soda así el llamamos especiero este 50 pesos también 50 pesos también pero este ya viene separadito en las botellas ok igual 50 pesitos que me guste este le llaman cortar lápices duo está en 65 pesos lleva sus calcomanías también ok todo lleva calcomanías? este todo lleva calcomanías así es este también le llamamos aquí de tina parece parece una tina ¿no? o un sillón como le quieran llamar así 85 pesos ajá igual lleva sus calcomanías perfecto con cajoncitos está volteado pero eso es lo malo de estar en vivo pero ok son los cajoncitos ajá 85 pesos 85 no se deja un organizador si tenemos este como tipo sillóncito también ok es organizador así ajá está en 115 pesos 115 miren qué guapo este con huellitas para los amantes de gatos 85 pesos volvemos a las tendencias de gatos ok 85 pesos portadocumentos portadocumentos de bts otra vez bts así ay sí que está grande se nos va así tiene amplio por dentro sí este en cuánto está este está en 50 pesos 50 pesos y de este lado tenemos hay libretitas de bts pero estas las tenemos en raya estas son de 100 hojas está en 48 pesos ok pasa dura tenemos del principito pero estas ellas son de 80 hojas ajá pero te das cuenta viene diseño impreso y trae una leyenda frase ok mira son dos frases diferentes este en cuánto está está en 48 48 tenemos sailor moon mira no puede faltar igual también sailor moon todos los que son amantes de anime ok aquí está sailor moon igual viene decorado por la parte de atrás igual que el principito ah tiene dos ajá tiene los dos diseños ok pisa papel imagino 25 pesos nos acaban de dar la oferta es la oferta sí sí y ahora sí que es tablita de pasajero ahí está el diseño de atrás de pura my hero academy verdad pura my hero academy 25 igual de libretas de monos leyes vean nada de aquí vean nada de aquí vean nada de aquí igual de aquí igual de estas son de 80 hojas todas estas son de 80 hojas trabajamos dragon ball mira naruto dragon ball vean igual viene en la parte de atrás otro diseño tenemos naruto igual viene impresa la hoja y en la parte de atrás también se vende kitty y ahorita que anda de moda con sus amigos kuromi my melody igual están en 48 si hoy ya trabajamos otras libretas igual que son así como estas de constelación aunque le llamamos constelación porque siempre nos traen de zodíaco o constelación es lo que ahorita también nos piden mucho rayadas igual pasta dura están en 48 cuarenta y el mismo precio y chicos de este lado podemos encontrar que tenemos este hay mucha variedad de gomitas y las tenemos las de bts son de camiseta porque no se salen en tres pesos son seis colores diferentes y están las de tv igual te salen en tres pesos de bts también tenemos jaboncitos para para el regreso a clases estas son laminitas de jabón con una laminita te puedes hacer un lavado de manos están en 12 12 pesos en palma de ositos igual variedad de colores hay gomitas de tres pesos de lado donitas a muchas figuritas entre en tres pesos aunque toda la goma mini es de tres pesos para para los niños hay de carritos avioncitos porque este tanque de guerra en tres en tres pesos no también tenemos de pan igual en tres pesitos perfecto la pluma de pompón la tenemos en 16 pesos porque igual variedad de colores el foamy moldeable este lo tenemos en 16 pesos el foamy en 16 ok 16 pesitos la libretita con imán estas las tenemos en 15 15 pesitos este de este lado tenemos todo el sticker esta de bts esta es lapicera con sacapuntas esa la tengo en 42 pesos 42 está bonita ok esta está en 30 pesitos al par o sea puedes combinar ajá pueden ser diferentes piezas porque pero que si se vende por pares únicamente el sticker lo tengo en 15 pesos vienen con cinco planillas iguales o sea aquí vienen cinco aquí vienen cinco planillas y está en 15 y está en 15 pesos aunque hay variedad de dibujos animados anime bts de stranger things harry potter llegó ahorita la que va a estar de novedad de día de muertos cualquiera de estos aquí quieran 15 pesos y miren este de aquí ah el de demon slayer que está muy de moda chicos estos no que dicen de de muertos como si fuera de papel picado fíjense qué padres están estos está bien bonito y recuerden que trae 5 este de este lado tenemos más variedad de gomitas todo esto lo tienen en la página de facebook si para que ustedes vean chicos porque si se lo estoy pasando muy rápida para que ustedes vayan a la página de facebook que aparece como chacharitas betos si chacharitas betos y ahí pues hay fotos chicos ok y de este lado me dices está toda la variedad de gomita está en 19 pesos con blister estas también las tengo en 19 pesos para niños de avioncitos ok estas están en 20 23 ok con agato en 15 pesitos la de blister también de aladitos aliens y pues como tipo maquillaje ajá como tipo maquillaje este de la torre y fe la tengo en 12 pesos la goma de huellita igual en 12 pesos este la gomita de niños en 12 pesos estas las tengo igual a 12 de dinosaurio y estas las tengo en 10 pesos ok a 25 pesos ok estas las tengo en 30 es con blister y esta te sirve después si la quieres volver a reutilizar hasta como pastillero mira para guardar cositas para guardar cositas se la llevan y si te llevan la serie de 6 piezas te salen 114 pesos ok el washi también en blister está en 30 25 este sticker con exacto lo tengo en 25 pesos este el corrector de animalitos lo tengo en 10 pesos con gatitos ositos vaquitas pollitos pandas todo eso es de 10 pesos ok crayola retráctil de bts 50 pesos todo lo que es de animación igual 50 pesos capitán américa demon de flayer cars cualquiera de esos modelos es retráctil y en 50 pesos ok este el fine line lo tengo de 24 piezas entre en 60 pesos y el de 12 piezas lo tengo en 30 ok subimos y encontramos marcatexto con sello que sería el que está en la esquina eso lo tengo en 20 pesos ok este el de al lado está en 20 en forma de caramelo el de al lado de galaxia ese es doble punta en 28 pesos ok 28 este lo 37 pesos ok todo eso es marcatexto el de van Gogh también está mucho de moda en tiktok esto está en 40 pesos este de aquí ok este de aquí es marcatexto de cera con aroma 42 pesos ok la pluma multicolor está en 54 esa va degradando así como va se va acabando la pluma se va degradando el color ok el lápiz infinito está en 90 la bolsita trae 6 piezas 3 colores la pluma pegamento está en 40 pesos este eso también es pluma pegamento en 75 pesos ok el plumón efecto cis esa te sirve para pintar en vidrio también ah ok este te salen 20 pesos es este de aquí chicos este sería como este este el plumín efecto agua ese está igual en tendencia en tiktok de hecho si buscan los videos aparecen vas pintando en la cucharita y se levantan y se levantan es como si fueran sellitos ok los temas con un papelito y se hacen como si fueran sellitos bueno pegamento este está en 100 pesos ok este el color imperial es está ahí 18 piezas y 24 pesos ok el color verón en 25 pesos la docena también trabajamos la marca norma el cute trae 15 colores en 100 pesos ok y con 24 piezas te sale en 180 pesos este viene así como con su cajita si este viene con cajita nada más está cerrado ok colores pastel y colores más fuertes en cuanto me diste 180 180 este ah el foguito este trae cartera lápiz y redilta de mickey mouse este lo tengo en 50 pesos este la pluma retracti tengo de ositos y de niños este está en 65 pesos La bolsita con 6 piezas Pluma BTS Esa es pluma borrable por docena Está en $65 Y la de al lado De colores pastel Pluma Morandi En $55 Esa te sirve para pintar en hoja negra O en hoja blanca La que está al ladito Igual es de BTS Está en $45 Pero esa es de colores Trae un puntito Ese es el color que pinta la pluma $45 La pluma de al lado Es como si fuera tipo B Es punto más grueso Está en $22 Azul y negra Y ya arriba Tenemos todo lo que está en la piscera La de gatito Es como tipo peluche Está en $40 Es como si fuera la textura del borrego Como si fuera de un borrego Es como la que nos enseñó ahorita el señor Beto Ajá En $40 Para que vean los colores también que hay Igual que los fondos Y la de al lado Si es de peluche Esta es de acá Ajá Esa si es de peluche Está en $50 ¿Y las galácticas? Esta está en $85 $85 Pero esta es doble Ok Y de este lado ¿Y de este lado? De este lado tenemos todo lo que es la pinza de madera Está en $12 Diferentes modelos Unicornio Emojis Gatitos Ok Dinosaurios ¿En $20? $12 $12 $12 Miren chicos Ya les trae todo bien caro $12 Ok De este lado chicos tenemos colores Toda la marca que trabajamos es Plat Jamie Este colores pastel 15 piezas Este sale en $70 Que bonito Ok El premium de 24 colores Pero este es doble punta O sea en total serían 48 tonos Ok Este sale en $130 Tonos pastel Arriba tenemos el que es metálico dúo Igual es doble punta Metálico El de aroma que lo tengo en $68 12 piezas igual El pastel dúo de 12 piezas igual en $65 De este lado tenemos los lápices de colores metálico y neón Doble punta también Son 12 piezas En $35 Ok El verol que ya lo habíamos mostrado en $25 Luego de este lado tenemos lápiz imperial 10 piezas por $22 Y ahorita lo que está mucho de moda es el de mundial Es lápiz mundial pero este es de docena Porque también está el de 24 piezas Entonces los tenemos en $33 De este lado tenemos el lápiz grafito Este es bueno pinta como más fuertecito Y trae la gomita Este lo tenemos en $35 pesos con 10 piezas También trabajamos el premium para dibujo Este lo tengo en $65 pesos 12 piezas Y los de ayer le voy a enseñar a los de ayer Y los de ayer le voy a enseñar a los de ayer Ajá, me enseñamos Ok Y los folders ¿En $15? El folder de Gatito y de BTS Que es como si fuera una bolsita de shiploc Ajá Estos los tenemos en $15 pesos Ok Y por docena cerrada te salen $125 pesos Ajá A $10 No, así como a $11 Ajá Ok Y de este lado tenemos post-it Todo el post-it de Pikachu Este lo tengo en $17 pesos Luego tenemos el post-it de BTS Esto lo tengo en $18 Es como si fuera de un libro Ok Este tengo post-it plastificado de BTS Igual en $10 pesos ¿En $10? Ajá Ok Son tres tonos diferentes Bueno, tres modelitos diferentes Ajá De este lado tenemos Esta es carterita de Kitty Igual con reglita y lápiz Ajá En $50 pesos $50, ok ¿Y estos qué son? Esta es cinta métrica Te la muestro Miren, espérame Esta también está en tendencia Ok, vean Trae metro Medio Ok ¿Y esta qué precio tiene? $15 pesos Le aprietas la naricita Y se retrae la cinta Ok Está muy padre Y tienes panda, rana Y tigre ¿Tigre? ¿Este es un perro? Ah, sí ¿El gris? Un cuarolano Un cuarolano Ay, está en lo que veo en forma Ok Y esta es la lapicera Y tengo la lapicera de cartón De gatito En $20 pesos $20, ok Acá arriba, ¿qué tenemos? Este, tenemos toda la lapicera En... En $20 pesos ¿$20? $25 pesos Ah, $25 Sí Ok Y tienes aquí una muestra, ¿no? De cómo es Nada más que nos dice que le faltan los lentes Bueno, a esta le falta el lente Vendría siendo así, doble $25 pesos $25, ok Perfecto Y pues bueno, chicos Hasta aquí la... No actualización Porque no habíamos grabado aquí Pero estamos aquí con el... Recorrido del local de Chacharitas Beto, chicos Toda la información se las voy a estar dejando aquí en pantalla Y pues nos vemos en otro videíto Pueden ser Nos vemos Bye